¿Cómo están amigos de Cero Acne del Podcast? Bienvenidos a una emisión más. Les habla Roberto Piña. Estoy con Diego, que también es paciente aquí de la clínica. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Fíjate que es la primera vez, Diego, que yo me siento de este lado con una entrevista. Ah, sí. Como que todos los pacientes, su perfil es este. ¿Tú te sientes más seguro de allá? Sí, casi. De hecho, me permitió el izquierdo. Sí, es que si cada uno tiene su perfil, la verdad es que cada uno se ve mejor de un lado o del otro. Hay gente que se ve muy bien de las dos maneras, afortunados todos ellos, pero mira, yo me atengo a lo que digan los pacientes. Si es su perfil ese, ahí estás bien sentado. Diego, cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia aquí en Cero Acne. ¿Cómo es que te enteraste de la clínica? Pues de la clínica creo que la vi en redes sociales, Facebook o Instagram, no me acuerdo muy bien, pero pues la vi y pues tenía obviamente problemas de acné, ¿no? Tenía más que nada con manchas rojas en los cachetes y era como que lo que me molestaba, ¿no? O sea, me hubiera gustado tratarlo, ¿no? Este, y ya pues como por noviembre, diciembre, este, fue que ya vine aquí a la clínica y ya me contaron de que, ah, ya pasó, ya se fue. Sí, perdón. Este, no, que, o sea, como por noviembre, diciembre, llegué a la clínica y ya me contaron cómo estaba mi tratamiento, cuánto iba a durar y todo, cómo iban a hacer las sesiones y ya pues desde llevo casi cinco o seis meses con el tratamiento y bastante bien. Pero tú tienes como un plan aquí en la clínica o bien es diferente a los demás pacientes. Bueno, yo vengo pues con las consultas y me contaron de que había un plan, este, a pagar si querías todo una vez y salió un poco más barato, pero pues la verdad como que no tuve chance, aparte había como una oferta creo por los meses que venía y pues la verdad no lo alcancé, entonces yo así vengo así, cada consulta voy pagando la consulta. Ah, ok, muy bien, entonces esa es la diferencia, usted me contaba de tu caso. Perfecto, ¿y cómo te has sentido en estos meses ya? Si nos dices que tienes desde noviembre, diciembre, pues ya son, ¿qué? Seis meses prácticamente, ¿no? Pues bastante bien, sí, esto bastante mejora, la verdad, o sea, lo que le decía que era, las manchas en los cachetes, sí se me quitaron bastante, o sea, sí era, o sea, sí fue mucho cambio, la verdad. ¿Ya habías intentado en otros lados o fue así como tu primer bala fue aquí en Seracne? No, fue la primera, la verdad. Ah, sí? Ajá. Ah, mira, pues qué bien, o sea, tú no fallaste en ningún lado, luego caíste aquí. Ajá. ¿Y cómo has visto el trato de los enfermeros, de los autores? También, muy bien, o sea, estoy muy cómodo, muy padre. Como que muy personalizado, ¿no? Sí. Porque incluso hasta, bueno, uno viene a quitarse el acné, pero después este te dice, ¿no? Pues es que para ello también tienes que trabajar en tu alimentación, en tu disciplina en cuanto a higiene, no sé si hasta ejercicio. Sí, bueno, o sea, siempre he sido de hacer ejercicio, pero pues claro, ahorita más con el tratamiento le di más a la alimentación y pues igual que en el ejercicio sí sigue bastante constante. Entonces tú sí recomendarías la clínica. Sí, la verdad sí, mucho. Perfecto, Diego, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Cómo te sentiste? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Amigos de Seracne, el podcast fue una emisión más. Nos vemos en la próxima.